A más de 24 horas de mantenerse la alerta roja en Acapulco, Guerrero, las intensas lluvias y rachas de viento han dejado 50 árboles caídos, 5 casas sin techos, encharcamientos y colonias sin energía eléctrica. El huracán Max, de categoría 1 en la escala Zafir-Simpson, se ubica frente a este puerto y se desplaza hacia la costa chica y montaña, donde impactará las 19 horas con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora. Seguirá lloviendo en Acapulco, creemos de acuerdo a los informes de los meteorólogos presentes, dos de ellos, que la lluvia se mantendrá al nivel más o menos como está, no puede notablemente subir, diríamos, de manera considerable, que va a seguir más o menos como está, igual los vientos, las afectaciones están, la presencia de la lluvia está en Acapulco, la costa chica y llegará seguramente a la montaña, a las partes altas. Hasta este momento no se tienen informes de pérdidas humanas, aunque persiste la falta de energía eléctrica en varias colonias de la zona urbana y conurbada del puerto de Acapulco. El mandatario estatal pidió a la población que habita en laderas, cauces de ríos o zonas de alto riesgo, tomar precauciones y ubicar su refugio temporal, para evitar poner en riesgo su integridad física y la de su familia. Asimismo, quedan suspendidas las actividades escolares y laborales en el Estado. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.